Nos encontramos con el señor Abel Díaz A mi me ha dejado impresionada La verdad es que yo dije, este señor está debutando hoy porque nunca lo había visto Pero me está diciendo que esta es como la tercera vez que canta en los eventos del Comité Salvadorano y el Piche Un mexicano precioso que siempre nos da la bienvenida a este lugar Cuéntanos, como empresario ya lo conocemos Pero como cantante, ¿de cuándo nace eso? Bueno, siempre me ha gustado cantar, pero honestamente el señor Enor Rubio y mi esposa me han descubierto y me metieron ahí con el Piche Me gusta cantar, estoy tratando de aprender y tratar de un poquito entonado, aunque canto un poquito desentonado Pero lo más importante es que me gusta y puedo acompañarlos a ustedes en estos eventos que son tan importantes para la comunidad Como es la comunidad salvadoreña en este caso, que estamos haciendo el teletón para ayudar a nuestros hermanos en desgracia Con el huracán, con todas esas desgracias que tienen ellos Entonces, si podemos hacerlo, Imelda, con mucho gusto lo hacemos ¿Qué siente con esta comunidad salvadoreña? Digo, no solamente lo que ve en El Salvador porque le ha tocado ir, sino también acá Porque siempre es como un gran cariño esa afinidad que existe por la comunidad salvadoreña Yo me siento bien honrado por la comunidad salvadoreña Porque a mí me han adoptado como un mexicano con corazón salvadoreño Y yo me siento parte de la comunidad y me siento con un orgullo de, por ejemplo, en San Salvador En lo que es mexicano, cerca de mexicanos en Cucatancingo Hay una escuelita que lleva mi nombre, Escuela Rural Mixta Abel Díaz, está en Planes de Mariona Y también lo que es, en El Piche, la Casa de la Amistad Abel y Marta Díaz Que nos han honrado con ese nombre en El Piche Que fue inaugurada por el señor Antonio Elías Saca en aquellos días Y de lo cual estoy bien orgulloso y me hacen sentir orgulloso O sea, me hacen sentir orgulloso, una persona honrada Y yo le agradezco a todos los salvadoreños por ese gesto tan bonito que tienen conmigo Y que tal si le cuento un suspiro No me importa, no me importa si meto la pata Yo le voy a llevar serenada y con mi canto Ella es mi adorado tormento, se ha venido a mi pensamiento Se ha venido a mi pensamiento, se ha venido a tu casa Ella es mi adorado tormento, se ha venido a mi pensamiento Se ha venido a mi pensamiento, se ha venido a mi pensar